Nuestro ranking anual se inicia con Los Vengadores. Josh Whedon demostró que un blockbuster puede tener calidad, ensamblando icónicos personajes del mundo del cómic de una forma soberbia, con una mezcla de humor y heroísmo que te pega al asiento sin pausa. La mejor película de Marvel es un festín visual para los fans. Esta sí que es una historia realmente buena. La oscarizada El Artista presenta un gran amor por el espíritu de los años 20 y el estilo de las películas de Hollywood llenas de amor y romance. Un tributo a las glorias del cine mudo. Una proeza visual que nos traslada inmediatamente a esos años seductores. Una película imprescindible. Wes Anderson no dejará de sorprendernos con su gran talento y su estilo distintivo. Un reino bajo la luna confirma su maestría para la puesta en escena en una obra plena de libertad creativa para hablar de la fascinación del primer amor con una conmovedora carga emocional. Es perfecta de principio a fin. Las películas de Rachel Scott están perfectamente rodadas y Prometeo no es la excepción. Con sus impresionantes escenas iniciales, acción tensa, sin pausa y monstruos aterradores, es una magnífica película de ciencia ficción que cuestiona el origen de la vida humana, pero no tiene las respuestas. Visualmente espectacular. Otra cinta oscarizada en nuestro ranking. Con un reparto femenino sobresaliente donde destacan Viola Davis y Octavia Spencer, Historias Cruzadas es una encantadora adaptación de la famosa novela con risas, emociones y momentos dramáticos. Un conmovedor homenaje a las mujeres oprimidas que tienen dignidad. Sin duda, 007 Operación Skyfall es la mejor cinta de James Bond. Manteniendo la tradición de los films anteriores, ofrece todo lo que podemos esperar de un 007 del siglo XXI. Mucho estilo, acción espectacular creíble y personajes complejos. Para celebrar sus 50 años en el cine, han reinventado inteligentemente a un ícono cultural. Esta cinta francesa es una de las grandes sorpresas de este año. Todo un éxito de taquilla. Una comedia que, además de ser una conmovedora historia, se basa en la gran química entre los dos protagonistas. Con un toque de cine social trabaja el humor de una forma extraordinaria sin apelar a la compasión. Oscuras y brillantes. Este puesto lo comparten la potente y provocadora Batman, el caballero de la noche asciende. El gran cierre de una gran trilogía con el sello de Christopher Nolan, que llevó a la pantalla un cómic sombrío por excelencia. Y la chica del dragón tatuado, gracias a la química salvaje entre sus dos protagonistas y el escabroso sello del autor de David Fincher, presentando soberbiamente una atmósfera inquietante, una música siniestra y un reparto excepcional. Basado en un terrible hecho real en Irán, Argo es un gran thriller político narrado y dirigido inteligentemente por Ben Affleck. Equilibra perfectamente el valor artístico con el entretenimiento, convirtiéndose en una perfecta caricatura de los mecanismos de la industria del cine hollywoodense. Una muestra vibrante del mejor cine. Utilizando en gran forma las tres dimensiones, la invención de Hugo Cabret, primera aventura de Martin Scorsese haciendo cine familiar, es una maravilla para los ojos. Un bello tributo de amor al cine que nos deslumbra en todos sus aspectos y una obra épica extraordinaria. Nuestra película del 2012 es magia pura y una película eterna. ¡Suscríbete al canal!